... Señoras y señores, es un placer estar aquí y moderar esta sesión en particular. Me añado a Inma en su expresión de lo importante que es la educación, especialmente la educación superior, para poder conseguir también la transformación. Estoy aquí para presentar a Manuel Castells y espero que nos ofrezca a personas como yo y a muchas otras personas sentadas en esta sala, que entendimos pronto en los 90 que Internet lo ha cambiado todo. He de decir que desde entonces, con el transcurrir de los años, y han pasado casi ya 20 años para sorpresa mía, bueno, pues he pasado de la preocupación a la codicia, al asombro, a la rabia, a todo un conjunto, un abanico de emociones sobre cómo esto ha afectado a las instituciones de educación superior y cómo ellas han ido resistiendo el cambio con algo tan importante como Internet que está a nuestro alcance. Así que es muy importante que intentamos entenderla, porque pienso que no la entendemos. Hemos de entenderla porque si no el cambio continuará esquivándonos. He de presentar a Manuel Castells, que me parece casi superfluo presentarles a Manuel Castells, conocido por todo el mundo, uno de los más importantes sociólogos de nuestro tiempo. Sus libros se consideran libros de referencia y en concreto ha participado en comités de investigación de gobiernos en universidades. Es un placer enorme el contar con usted hoy y tenemos mucho interés en escuchar sus palabras. Pues muchas gracias, Brenda. Es un honor compartir esta mesa con usted, para compartir mi pensamiento y también por mencionar usted, digamos, mi estatus. En fin, realmente seguimos asociados en este estatus que tenemos en la UOC, en la Cátedra UNESCO. A fin de contribuir al pensamiento en relación con la enseñanza superior, la educación superior y su necesaria reforma. Pero siempre es importante el pensar antes de actuar, porque si no nos podemos encontrar en la situación como aquel dictador brasileño, el general Keisel, en los 80 del siglo pasado, que salió por televisión y dijo que el país está al borde del abismo, andemos un paso adelante. O sea que antes de dar ese paso adelante, uno tiene que saber qué es lo que hay y qué hacer. Y no está claro, realmente no está claro. Todo el mundo estaría de acuerdo en el diagnóstico, creo yo, pero no muchas personas se pondrían de acuerdo sobre qué hacer con ese diagnóstico. Y creo que compartimos esa preocupación. Y seminarios como este, pues con alto nivel de contenido y gran apertura mental, y con un grupo pequeño, son seminarios realmente críticos, importantes. Por lo tanto, estoy muy contento y muy agradecido a Maki Silioba por haberme invitado a este seminario para hablar sobre un tema que realmente no conozco. Soy bastante ignorante de todas aquellas cosas que se van a debatir aquí, pero sí que sé, no sé, sobre tecnología quiero decir, y nada sobre enseñanza y learning, pero sí sé algo acerca del sistema de la educación superior, y de ello voy a hablar, y además brevemente lo sé. Bueno, quisiera sencillamente empezar colocando en contexto todo aquello de lo que van a hablar ustedes, lo que está sucediendo en el sistema de la educación superior en un contexto más amplio. En primer lugar, hablando de la educación en general, les recuerdo que un estudio reciente publicado en Science y adoptado a propósito por las Naciones Unidas como una nueva medida de la información para todos los países y también estudiantes míos, pues han sido realizados por estudiantes míos, han calculado toda la información que existe en el planeta, Martin Hilbert, con un método muy riguroso, y ha calculado el autor que en el 2002 el 52% de toda esta información estaba digitalizada. En el 2007, los últimos datos, según su metodología, el 97% de toda la información que existe en el planeta está digitalizada. Esto es una transformación fundamental, no solamente, o mejor dicho, no por el hecho de que es información abrumadora, sino por que existe necesidad para el cerebro humano de procesar, seleccionar y aplicar esa información en otras palabras, ya que el 97% de la información del planeta está digitalizada y es accesible en Internet. El problema ya no es tener información. Proporcionar información tipo manual o libro de texto no solamente está anticuado, sino que es contraproducente a todos los niveles educativos. Lo crítico, pues, es que la educación aumente la capacidad de los seres humanos de buscar, seleccionar, procesar y recombinar la información a fin de transformar la información en conocimiento, y el conocimiento en conocimiento significativo, es decir, que se pueda utilizar con alguna finalidad o propósito específico. Así que la construcción de esta capacidad depende de la educación. Todo ello depende de la capacidad de la educación de organizar las mentes para ser educación creativa, una educación que fomente la creatividad, entendiendo por qué creatividad la capacidad de crear nuevo conocimiento o nuevo significado. Y esta capacidad, ya que es conocimiento y significado, que son los elementos fundamentales en nuestra sociedad, como digo, esta capacidad puede ser un eslabón débil o un eslabón fuerte, dependiendo, pero la educación es absolutamente esencial o central. Hablamos de la información y queremos decir con ello no solo transformación tecnológica, sino también organizativa basada en networking o establecimiento de redes y también en la capacidad de que la mente humana sea directamente una fuerza productiva y también igualadora, es decir, la educación a la vez es la materia crítica para la riqueza de las naciones y también la materia crítica para la igualdad de oportunidades. Ambas cosas en que entran conjuntamente todo tipo de políticas, incluyendo las sociales. En principio estaríamos en el siglo de oro o una época dorada de oro con la información, la capacidad, las nuevas tecnologías, la capacidad de procesar la información y convertirla en conocimiento. Y sin embargo, lo que observamos es obstáculos mentales, institucionales y culturales enormes en esta especie de despliegue de esta época de oro o siglo de oro. Hablaré de ello, hablaré de los obstáculos y luego hablaremos, o mejor dicho, ustedes encontrarán las soluciones, porque así es más fácil para mí, ¿verdad que sí? Facilita mi papel aquí. En fin, después de hablar con Emma Kisilyova, pues quiero hablar acerca de todo el sistema, pero me dijo, usted tiene 30 minutos y pensé, seleccionaré lo que conozco mejor, que es el sistema universitario. Aunque estoy de acuerdo con lo que ella ha dicho, que para que el sistema universitario procese adecuadamente a las personas que procesan de manera eficaz la información, si no tenemos un buen sistema de escuela escolar antes de la universidad, entonces despidámonos, es decir, para que llegue bien la gente a las universidades, que son las instituciones de enseñanza superior. Y ahí ustedes saben qué hacer. Sobre qué sucede en la educación primaria y secundaria, en los últimos años he estado intentando aprender acerca de ello, he estudiado en particular el sistema que se considera ser el mejor del mundo, según muchos criterios, que es el de Finlandia. Y he llegado a una conclusión, solo una, que la diferencia fundamental es la calidad de los profesores y profesoras, no solamente en cuanto a su formación, sino su motivación. Y la calidad de los profesores y profesoras depende de cómo la sociedad trata a los profesores, empezando con sus sueldos, condiciones laborales y también formación. Curiosamente, en Latinoamérica, que es un nivel distinto, el mejor sistema educativo, lo reconocen todos en Latinoamérica, es el de Cuba. Y el libro de Martin Karner, de Stanford, el libro definitivo sobre el sistema educativo cubano, nos muestra que lo más importante es exactamente lo mismo que en Finlandia, el que los profesores y profesoras son muy buenos. ¿Por qué? Porque la sociedad considera que ser profesor o profesora es lo más alto que se puede desempeñar en la sociedad. No tienen altos sueldos porque allí a nadie se le paga prácticamente nada, o sea que tienen poco sueldo como los demás, pero tienen prestigio en cuanto a su conexión con la sociedad. Es decir, ah, si eres un profesor en Cuba o en Finlandia, eres una persona importante. Si eres un profesor en España, de primaria, de secundaria, o sea, sencillamente parece que estás intentando aferrarte a tu puesto de trabajo y en cuanto puedas encontrar otro en que te paguen un poco más. Y en Estados Unidos, los profesores y profesoras de primaria y secundaria en las escuelas públicas que representan el 95% de los niños escolarizados en Estados Unidos, contra lo que piensa la gente, bueno, pues la abrumadora mayoría de los niños en Estados Unidos va a escuelas públicas. Bueno, pues en estas escuelas públicas, a los profesores se les paga justo, 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 un poquito por debajo del sueldo medio, que está en unos 35.000 dólares por año en los Estados Unidos actualmente. El sueldo medio es 37.000 dólares. O sea, que no tienen buena consideración, no están bien formados y constantemente se les está poniendo a prueba y ellos se niegan porque piensan que tendrán problemas y se les pone a prueba y de hecho acaban teniendo problemas. O sea, que se convierte todo ello en un círculo vicioso. Entonces, junto con todo ello se unen niños con todo tipo de idiomas, lenguas y bastante traviesos. O sea, que si uno tiene que reformar algo a nivel de la educación primaria y secundaria, tienen que ser los profesores y la relación de los profesores con los niños y con las instituciones. La tecnología no va a resolver este problema y los profesores no se oponen a la tecnología. Sencillamente no saben cómo manejar la tecnología en el contexto en donde están ubicados. En cuanto a las universidades y la educación superior, considero que la universidad como sistema no pensemos solamente en las universidades de élite, aunque también tendríamos que pensar en las universidades de élite porque es el motor de donde todo surge. Las universidades de investigación son la fuente del conocimiento, la fuente de las ideas y la fuente de todo. O sea que son importantes. Pero claro, el sistema es mucho más amplio y lo crítico es el considerar la educación superior como sistema y ver distintos componentes de tal manera que todas las funciones de la universidad las satisfaga el sistema, no una universidad o unas pocas universidades que lo tienen todo. Y lo importante es establecer redes entre las instituciones de educación superior dentro del sistema, que no sean sencillamente capas y compartimentos estancos o cerrados, sino que estén comunicados en red para que haya movimiento de un lugar a otro. Francamente, mi modelo en ese sentido existe, que es el sistema de California, antes de que lo destruyeran, porque ahora se está destruyendo de manera consistente por falta de financiación. Pero el sistema de California con el sistema de universidades públicas, la universidad de California con 10 campus, de las más importantes del mundo en cuanto a educación pública, o algunas como Berkeley, UCLA, son de las más importantes de las universidades que se centran en su actividad en investigación. Pero hay cuatro universidades estatales que existen en California, que son muy buenas instituciones profesionales, y luego casi 100 facultades que realizan algún tipo de investigación conectadas con el mercado laboral. Lo importante es que los tres sistemas están conectados, y uno puede empezar como un niño pobre en una escuela de la propia comunidad, gratis, y después de tres, cuatro años ser transferido a Berkeley, a otra universidad, y ahí finalizar tu formación universitaria. Esta interacción es muy importante que se introduzca y se construya dentro del sistema. Por una parte, pues, creo que podemos decir con seguridad que el sistema universitario es la institución fundamental de la época de la información, es el aspecto fundamental y crítico. Por otra parte, Brenda, comparto con usted mi tristeza al mirar la realidad de estas instituciones como burocráticas, no adaptadas a la sociedad, normalmente no adaptadas a los nuevos entornos tecnológicos, y en las trincheras de los propios privilegios de sus profesores, y que no responde a las demandas de la sociedad en interés de los estudiantes. La mayor parte de los profesores, en particular en las universidades de investigación, consideran a los estudiantes como una molestia, más que un activo. Piensan la noción de que son sus clientes. No es sencillamente cierta la facultad sofisticada o los profesores sofisticados son aquellos que consiguen enseñar sin hacer mucha cosa o gran cosa, así que en la institución se percate de que no hacen gran cosa. Pero la gente no es perversa por definición, y tenemos que entender entonces por qué y bajo qué condiciones sucede esto. Pero a la vez, también he observado una presión tremenda, volveré a hablar de esto más adelante, por parte del mercado, con idea de destruir la autonomía de la universidad, destruir el interés de la ciencia y la cultura per se, y transformarlo todo en una especie de bien de consumo que se pone a la venta. Y por lo tanto, por una parte, tenemos un conjunto de profesores, o casta de profesores burocráticos, una casta también de administradores, sin ninguna relación absoluta realmente con lo que tienen que hacer, y por otra parte, presiones de mercado, que están pensando para bien de ellos en aprovecharse de todo lo que puede venir de las universidades para su beneficio, y entre ellos están las funciones de la universidad a lo largo de la historia, que es algo que ahora ya se va a destruir y no se va a satisfacer. Por lo tanto, hay que dirigir la reforma de la universidad para preservarla, más que utilizar todos los problemas que tiene la universidad para destruirla y venderla a trozos a las pirañas del mercado de la educación que están esperando allí para darse un festín en los próximos diez años. Por ello, daré una nota histórica breve y lo que está sucediendo en la sociedad en red actual. ¿Cuáles son las funciones de la universidad? Muchas, 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 pero claro, siempre podemos ir a lo esencial. Estas funciones son del sistema universitario, no todas las universidades lo van a hacer. Las superiores lo hacen todo, pero como sistema, algunas hacen todo y otras no. Lo primero, y de lo que la gente no habla, es la producción de valores y legitimación social. Empezaron como escuelas de teología, cuando hablamos de la historia de la universidad, o de teología, empezaron como escuelas de teología. La teología empezó en primer lugar y de ahí a la tecnología. Y esto lo vemos a nivel de las escuelas teológicas y también de la producción de los valores. En segundo lugar, la universidad científica, como fuerza productiva, que a propósito la gente piensa que son los sospechosos virtuales, el MIT, etcétera, el MIT. No, no. La primera científica fue la alemana a mediados del siglo XIX, la Humboldt en particular. Y en Estados Unidos, la John Hopkins fue la primera que copió el modelo alemán de la Humboldt. Cambridge, Oxford, etcétera, siempre fueron fuerzas de ciencia, claro, Newton y los demás. Pero básicamente eran monasterios. Incluso en Oxford se pensaba que tenían que vivir los profesores allí en los colegios y universitarios y no casarse totalmente dominados por el varón. Y luego está la selección de las élites y la formación de las élites que lideran el mundo, como se ha hecho en Francia en algún colegio. Por tanto, la formación de los profesionales, yo diría de la fuerza laboral en general, bueno, en primer lugar, la formación de los profesionales, escuelas profesionales en todos los países, dependiendo de cada profesión, en países como España, la ley o el derecho y las matemáticas en Estados Unidos, en Inglaterra, había más conexión con la ingeniería y los negocios. Otra función de la universidad en la historia fue desarrollar el nivel general de educación, ampliar la educación secundaria a escala masiva. y esto se produjo a partir de la universidad española, italiana, francesa, después de la Segunda Guerra Mundial, las europeas en concreto, y después en Latinoamérica, hasta ha sido la función de la universidad, es decir, el extender la universidad a todo el mundo. Es lo que denomino la universidad generalista, es decir, sencillamente una institución educativa en que la gente habla de investigación, pero no lo hace. Y normalmente esto está conectado con la expansión de la población de estudiantes, ya que el valor de un diploma o licenciatura, no del conocimiento, sino el valor de ese título universitario, es lo que contaba. Y luego está lo que denominamos la universidad empresarial, la universidad que conecta a las funciones del conocimiento, la formación, etcétera, con la capacidad de crear compañías con ánimos lucrativos y también el crear buenas administraciones que aplicar a la sociedad. Es decir, el transferir inmediatamente el conocimiento, ciencia, formación a organizaciones e instituciones de la sociedad que crean valor. Por lo tanto, todas estas funciones son, o están transformadas en la nueva economía global. Y estas transformaciones son las tendencias transformadoras reales. La tecnología, queriendo decir con ello la revolución de las tecnologías, de la comunicación a la información, es transversal a todo ello. No es como la tecnología está cambiando todo. No, no, todo está cambiando y la tecnología se puede utilizar transversalmente para una finalidad u otra. Y esto, creo yo, en la medida en lo que sé, es lo que sucede con la tecnología. ¿Cómo estas funciones han cambiado y cambian en la que vivimos en la sociedad en red? La producción de valores sigue siendo esencial y continúa siendo esencial, aunque no se habla de ello. Y hasta cierto punto subyace a las prácticas de la universidad. Esta producción de valores tiene dos dimensiones. Por una parte, la formación de una cultura global, una élite global. Pero a la vez, también, es crítico el fortalecer las identidades locales, nacionales y globales, que son las dos cosas, identidades locales y fuertes identidades globales. Las universidades son críticas ahí. En las universidades se ha creado la cultura cosmopolita, pero por otra parte, las universidades, por ejemplo, aquí en Cataluña, son absolutamente críticas para el fortalecimiento de la cultura catalana. Ambas cosas a la vez y cómo manejar ambas cosas no siempre es sencillo. la producción de las nuevas personas en nuestra sociedad. Es decir, la universidad siempre ha tenido la función de socialización o formación de personalidades, no solamente en cuanto a valores, sino en cuanto a personalidad en sí. ¿Cuál es lo crítico ahora? Y no hablamos solamente de enseñar e investigar, sino de crear a la persona, producir a la persona. Pues estas personalidades, lo más importante de ellas es que en nuestra especie de sociedad y cultura necesitamos tener una personalidad que sea flexible, adaptable durante todo el ciclo vital. Flexible y adaptable. No sencillamente buena organización mental. Tienen que ser personalidades que se adapten bien desde la parte profesional en que todo el mundo va a ir cambiando y no los trabajos, sino las profesiones. La gente va a cambiar al menos cinco veces en su vida. Y luego también se da ese ciclo profesional en la situación en que la mayor parte de las parejas casadas acaban divorciándose, en que ya no hay modelos de vida personal. En una situación en la que todos estos patrones de hecho están fluyendo constantemente, necesitamos tener una personalidad o personalidades fuertes, pero flexibles. ¿Cómo puede ser eso? Sencillo, flexibles, estar dispuestos y preparados para todo. Fuertes, porque si no te desintegras, es importante tener unos pocos valores, muy arraigados. No puedes tener muchos valores, porque entonces enloqueces. unos pocos valores fundamentales, por ejemplo, no mates a tu vecino, no abuses de una persona que si fuera al revés no querrías que abusara de ti, ni tan siquiera los diez mandamientos, sino como tres o cuatro valores, con eso serían suficientes. Pero tienen que estar presentes, presentes en la universidad. Y esto no tiene que ver con discursos, tiene que ver con modelos, role models, modelos de rol. Una de las cosas hoy en cuanto a la formación de la personalidad en la universidad es que en la educación sabemos que la gente joven, las personas jóvenes, no aprenden conductas en relación con discursos, normas, sino a través de su identificación, o no, con esos modelos. Teniendo en cuenta la ausencia de liderazgo moral por buena parte de los profesores, los estudiantes tienen un problema. No pueden identificarse con esos profesores rígidos tradicionales y luego tener a esos otros profesores alocados que no tienen principios de ningún tipo. Así pues, la conexión con el modelo de conducta se está descomponiendo en este momento. La selección de la élite sigue siendo esencial. De hecho, buena parte de las universidades de investigación tienen la función de crear la élite global, la nueva élite global del mundo, de China, India, Rusia, Latinoamérica. Pues estas élites crean una cola en unas instituciones y no en otras, un pegamento. Luego tenemos la producción de conocimiento, que es mucho más importante ahora que nunca, debido al tipo de economía que tenemos en el mundo. Y esto está relacionado con esta capacidad de las universidades. Por lo tanto, tenemos todo tipo de evidencia empírica que dicen que las capacidades de innovación e investigación de las universidades están relacionadas directamente con el bienestar de la sociedad y el bienestar o la riqueza de las naciones. Por eso, la conexión entre la universidad y las funciones útiles de la enfermedad son claves. Las empresas como creadoras de riqueza y la capacidad de gestionar el sector público y la administración pública, que también es una aplicación importante. Esto en Europa lo hacemos fatal y en España terriblemente. He estado en muchas comisiones en España para organizar la conexión entre las universidades y las empresas y siempre llegamos a la misma conclusión. Las universidades no les gustan las empresas y a las empresas no les gustan las universidades. Se mantienen separadas, muchos problemas, pero no es imposible. Hay algunos experimentos. Recientemente, he participado en los últimos cuatro años en una iniciativa de la Comisión Europea para crear el Instituto Europeo de Tecnología con la capacidad de reunir universidades de investigación, empresas, administraciones públicas, en lo que denominamos comunidades de conocimiento. Son redes locales de empresas y universidades conectadas a una red paneuropea de seis, siete u ocho zonas metropolitanas interconectadas. Y esto funciona muy bien con la norma de que cada una de estas redes tiene que generar innovación y emprendeduría con titulaciones, doctorados, másters, con actividades de investigación en las empresas y con pymes. En cuanto a la producción de una nueva mano de obra o digamos que la mano de obra de la edad era de la información tiene que ser autoprogramable, tiene que tener que poder redefinirse constantemente. Todos aquí somos autoprogramables, pero la mayoría de personas no lo son. Autoprogramables en términos personales y en términos de las aptitudes que van a tener que poseer. Esto es, tienen que saber cómo adquirir en lugar de recibir aptitudes. La noción de las aptitudes específicas es obsoleta. Hay que tener la capacidad de adquirir capacidades por sí mismo. Eso es esencial. Una cosa que quiero mencionar es la interdisciplinariedad que es la norma de la innovación. Es crucial tanto para la formación como para la investigación y todo el sistema de la universidad se basa en la disciplinariedad, disciplinariedad totalmente arbitraria. Si nos fijamos en la historia de las disciplinas, vemos que no tienen cimientos científicos la definición de disciplinas, sino que son tratados de paz después de una guerra larga entre disciplinas y después deciden de aquí a aquí es ciencia política y de aquí a aquí es sociología, de aquí a ahí es biología, de aquí a aquí es microbiología. Así que esto en vez de reabrir, porque ahora todos los ámbitos han cambiado completamente, ¿quién piensa en términos de botánica, por ejemplo? Han cambiado completamente, pero en vez de reabrir la guerra de los 30 años, la interdisciplinariedad es la solución, pero les prometo que he estado en muchas comisiones científicas importantes en Europa y Estados Unidos y la disciplinariedad es esencial en el Consejo de Investigación Europeo, en el sistema británico, en Estados Unidos. Solo se evalúan a los colegas según las disciplinas. Así que cualquiera que quiera pasar los límites no recibe financiación. Algo, por ejemplo, en las tendencias transformadoras creo que hay algo que no se comenta y que para mí es lo más importante y me refiero a la feminización masiva del sistema universitario. El 60% de los estudiantes universitarios en Europa son mujeres y esto está cambiando, está aumentando de hecho. el factor de cómo esto transforma la sociedad y el sistema es explosivo porque al mismo tiempo es un sistema estratificado. Las relaciones de sexo significan que creamos que el sistema es una estratificación pero es que además la mayoría de las personas son mujeres en las universidades y eso significa a nivel de la sociedad que los dominados tienen mucha mayor educación que los dominantes. Esto es, los esclavos tienen más formación que los propietarios, por así decirlo. hace cinco años tuve una experiencia en Irán. El 57% de las licenciadas son mujeres y cuando en un momento en la universidad de Teherán en una sala llena de centenares de mujeres todas llevando el chador negro pues me preguntaron ¿cree que Irán puede cambiar? y yo les dije fíjense, mírense a ustedes, claro que puede cambiar, está cambiando. Así pues, este elemento creo que nunca se ha considerado seriamente en ninguna política universitaria y creo que debería considerarse. Luego, las redes globales en las universidades. Nadie puede hacer nada por sí solo. Hay que trabajar en redes globales dentro de las universidades y dentro del sistema universitario. En este momento no es cierto que haya universidades autoindependientes. Cada uno tiene un trocito de acción y si uno no está dentro de una red global no puede hacer nada. Ustedes ya hablarán de las universidades virtuales, o sea que no comentaré el tema. Pero sí que me referiré a un problema fundamental para mí. Las universidades necesitan autonomía del gobierno, de los burócratas y del mercado. Si no hay autonomía no hay libertad intelectual, no hay libertad científica y no hay autoasignación de las tareas que debe satisfacer la universidad. Mi preocupación ahora en Europa es que en el periodo de austeridad el sistema universitario está a la venta. Se ha puesto a la venta. En cierta medida esto conecta con mi análisis de la crisis en Europa. No hay crisis. Hay una operación gigantesca para destruir el sector público y transformarlo en un mercado. La crisis se ha construido para servir a las instituciones financieras que quebraron y el gobierno las salvó con nuestro dinero. Pero con nuestro dinero ahora se va a prestar para comprar las universidades trozo a trozo. Las mejores universidades británicas están siendo compradas trozo a trozo por oligarcas de Rusia, de China, de India, de Brasil, de Oriente Medio. Y estos oligarcas yo conozco algunos. Son brutales, ignorantes y compran las universidades como quien compra un club de fútbol. Es un terrible peligro. Pero para resistirse a este peligro tiene que cambiar la universidad. ¿Por qué todos estos discursos estúpidos de puestos permanentes o no? Claro que necesitas un puesto permanente porque es el único espacio de libertad que hay en la universidad. Pero claro, la vida no se acaba con un puesto permanente. Hay que evaluarlo continuamente y la evaluación debe reflejarse en el salario, en las instalaciones que tienes. No es simplemente un puesto permanente y ya está. Tienes un puesto permanente pero luego se te evalúa constantemente y la evaluación tiene que tener consecuencias. Pero un puesto permanente es algo importante. Pero la nueva ideología dice todo lo que nosotros queremos, pero es que además destruir el único espacio de libertad que existe en la sociedad y reapropiárselo a través de un mecanismo de mercado con ánimo de lucro. Es una ideología con un interés material en cuanto a las corporaciones que literalmente piensan en la educación como el siguiente mercado. La universidad para defenderse en contra de esto, pues en primer lugar tenemos que relegitimizar las universidades en la mente de las personas y las instituciones que requieren estas reformas que hay que hacer. Cortar lo que es necesario recortar lo que es necesario recortar como los megasalarios de los altos administrativos, esos palacios que todavía construyen algunas universidades. Tenemos que concentrarnos en dos cosas que han hecho que una universidad sea una buena universidad, ya sea para la docencia o para la investigación. Buenos profesores, buenos estudiantes y una buena relación entre profesores y estudiantes. Una comunidad académico sigue siendo el modelo pero es que ya no existe una comunidad. Los estudiantes están muy por delante de los profesores en términos tecnológicos, por ejemplo, y el conservadurismo de algunos de los profesores significa que en muchas universidades líderes de Estados Unidos el uso de Internet en la clase esté prohibido porque es muy incómodo. Mis estudiantes me buscan, utilizan Google cuando yo enseño en tiempo real y me gusta porque yo aprendo pero claro, hay que estar uno seguro de lo que dice y más importante, esto no es mi caso todavía, o que no te preocupe aprender a través de tus estudiantes y eso es muy importante, esta nueva relación. Con lo cual, si podemos enfrentarnos a este, superar el desafío, reconstruiremos la sociedad en la edad de la información pero si no lo hacemos nos vamos a vender rápido y barato.